Aplausos 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 Gracias. Gracias. Nacido en 1942, el Mario de San Roque de Molina de Segura. Tú eres nuestra madre, tú eres nuestro auxilio, tú eres el orgullo de nuestro pueblo. Por eso estamos aquí, venenando tu santa imagen bendita. ¡Viva la Virgen de la Consolación! ¡Viva! ¡Viva nuestra madre! ¡Viva! ¡Viva la Patrona de Molina! ¡Viva! ¡Viva la Patrona de Molina! ¡Viva la Patrona! ¡Viva! ¡Gracias! Gracias.